Muchísimas gracias por haberme invitado hoy dentro de su casa donde nos encuentran, les habla Eduardo Soto, abogado, dedicado exclusivamente a la práctica de inmigración y hoy les vengo a hablar a los venezolanos. ¿Por qué los venezolanos? Primero, porque los quiero mucho. Segundo, porque sabemos la situación que está pasando en su país. Muchos de ustedes han pedido el asilo político y están pendientes del asilo en este momento y no saben qué van a hacer si hay cambio de gobierno en su país. Lo que sabemos en este momento es de que nadie sabe cuándo va a haber ese cambio si es que hay un cambio en Venezuela y el mensaje que yo les llevo con respecto a esto es que tienen que aprovechar lo que tienen en sus manos en este momento. ¿Y qué es eso? Ustedes pueden buscar alternativas. Hay un mito ahí afuera que la gente en cuanto se amarran a un proceso, en este caso el asilo político en los Estados Unidos, no pueden hacer más nada mientras que ella está pendiente. No podría haber más falsedad que ese mito. Uno que está pendiente del asilo está en la perfecta condición de buscar alternativas. ¿Por qué? Porque ella está legalmente acá en los Estados Unidos. Por ejemplo, uno puede hacer su certificación laboral, que lo que es una certificación laboral es donde un empleador pide a uno antes del departamento de labor y al ser aprobado, y es algo que puede ser aprobado rápido en cuestión de 9 a 15 meses, y ya que no hay lista de espera según el boletín de visa en el momento y no ha habido espera en los últimos 5 años, cuando es aprobado su certificación laboral, ustedes van a poder inmediatamente aplicar a su ajuste de la residencia acá sin necesidad que ustedes salgan del país. Toman mi consejo con respecto a buscar alternativas, porque el asilo político en cuanto los llaman a una entrevista, si es que hay cambio en su país, va a resultar en que su asilo probablemente no es aprobado. Y entonces ustedes se van a quedar acá posiblemente en posición de estar ilegal y los ponen en deportación. Usted dirá, ¿por qué deportación? Si yo entré legal, pedí mi asilo, si es denegado, ¿por qué a mí me van a poner en deportación? Porque a alguien no les explicó, pero yo se los voy a explicar. Cuando uno aplica el asilo, ya ese estadía con cual usted entró a este país, en cual le dieron 6 meses, se les acabó o se le habrá acabado años anteriormente. Quiere decir que cuando su asilo no es aceptado, esa base de cual ustedes han disfrutado de permiso de trabajo ya no existe en la forma que lo permite permanecer acá. Si van a poder seguir pidiendo el asilo en deportación, pero van a estar en un proceso de deportación. Venezolanos, please, por favor, de corazón, buscan alternativas. Si quieren buscar esa alternativa conmigo, bienvenidos. Los quiero mucho. Llaman al número que está en la pantalla. También se pueden comunicar con nosotros si se encuentran en otro estado. Yo tengo un equipo enorme de abogados y representamos a personas en todas partes de los Estados Unidos. Muchísimas gracias y que pronto vemos una Venezuela libre. ¡Gracias!